Bienvenidos a un nuevo episodio de Medieval Dynasty Pero bueno Dentro me me ¡Se murió! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal y al nuevo vídeo de Medieval Dynasty Tengo que pedir perdón Los últimos vídeos no solo de Medieval Dynasty Ahí está mejor, ¿no? Sino de otros juegos también que he subido Se veía súper mal Súper pixelado cuando movías Cuando movías así la pantalla No lo sé Yo del OBS no he tocado nada No he tocado nada del OBS Desde hace muchísimo tiempo No sé por qué habrá pasado Quédate lejos Ni te acerques aquí No sé No estoy rodeado ¿Seguís ahí? Por favor Lo siento No volverá a ocurrir Lo siento mucho Me he equivocado y no volverá a ocurrir Espero que ahora se vea Se esté viendo bien He hecho bastantes pruebas He estado una hora Que tenía tres horitas para grabar Ahora tengo solo dos ¿Qué he hecho antes de jugar? Pues he arreglado un poquito El tema de la plaza La he hecho un pelín más grande Y ahora ya está recta ¿Vale? No sé si vamos a tener un problema Con... Con haber puesto aquí la... La ciudad Porque esto está lleno de jabalís A lo mejor es bueno Porque nos puede dar comida Y es malo Porque te pueden matar Pero bueno Guardando de vez en cuando No tendría por qué pasar nada Ya hicimos aquí la primera casa Tenemos... Aquí nuestra placita Donde iremos construyendo Todo lo que construir Y ahora la primera misión que teníamos A la J Abrimos lo de las misiones Ah mira Tenemos para subir habilidades Vamos a hacerlo Obten más experiencia Sí, yo creo que va a ser eso Aquí yo lo que haría sería subir... Subir... Esto Sí, por ahora vamos a subir Lo de ganar más experiencia Entonces cada vez ganaremos más experiencia Bueno, son tres niveles Subir los tres primero esto Y luego pues ya... Ya veremos Qué subimos de todo el resto de cosas Aunque es interesante aquí Esta habilidad también Para ver Todo lo que hay por el suelo Y tal y... Y tal y cual Y en misiones Lo que teníamos era Hablar con Nadar Que estaba en el mapa Nadar estaba Aquí O sea Me tengo que cruzar literalmente Todo el mapa Y luego teníamos La misión De Alwyn Que teníamos que esperar El próximo verano Y hablar con Sambor Que Sambor está Por aquí Vamos a quitarnos de encima Ya estas misiones primeras Que realmente son Pocas misiones Que nos podemos ir quitando De encima Y... Y lo que vamos a hacer es ir Todo recto, 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 recto Literalmente recto Hacia el punto este Lo haré en cámara rápida Vale Y si encontramos algo En el camino interesante Que mostrar Eso lo haré ya luego En la edición Pues... Paro la cámara Y aquí no ha pasado Absolutamente nada Vamos para allá Tenemos suficiente comida No sé Tenemos carne seca Pero no sé Si tenemos suficiente comida Podríamos matar A un jabalí primero Por ejemplo Ese de ahí Podríamos acabar Con su vida Ahora huyes ¿Eh? Ahora Ya no vas a huir tanto Y pues nos comemos Lo que viene siendo Su... Su carne Ok Vamos a despellejarlo Y... Cocinamos la carne Y así ya tenemos Un poquito de comida Para ahora Y para... Para el camino Que no va a ser muy largo realmente Pero... Hay que ser Un poquito Prepa... Prepavido Prepavido Precavido en el juego Entendemos la fogatita Y con la R Recuerdo que puedes hacer Varias cosas a la vez Y como tenemos activado Lo de... Artesanía rápida Pues aquí cocinamos Los ocho a la voz A la voz A la vez Vale Lo tenemos Vamos a comernos Pues lo suficiente Todas Todas Ahora beberemos agua Y lo que podría hacer Es dejar aquí Tengo un montón De... De cosas que me he encontrado En el camino Minerales y tal Paja Tengo que venir cargado de paja Dejamos todos los palos Los podemos recoger por el suelo Sin ningún problema Y de armas Cuchillo Cuchillo Lo tengo al cien por cien Realmente podemos dejar este Flecha Lanzas son importantes Hasta que encontremos un arco Las flechas las voy a llevar Por si acaso Pala de cobre La podemos dejar Y el resto Nos lo vamos a llevar Ya tenemos un peso Ya tenemos un peso Eh... Adecuado para irnos para allá Pues venga Vamos Bordeando aquí el bosque Está bonito El justito Ay, 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 ay ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Judir! ¡Pero bueno! ¡Ah! 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 Dentro, meme ¡Se murió! Hemos aprendido una valiosa lección No acercarte a esos... Taurus No acercarte a los Pokémon Vamos a beber agua Que tampoco habíamos bebido antes Y... Nos lanzamos Esta zona... Estoy viendo que es un poco peligrosa En la zona que tengo yo el asentamiento Mi partida normal Que es esta de aquí No hay apenas animales Tienes que venirte por aquí Por aquí para cazar Y veo que... Tiene sus ventajas y sus desventajas Aquí... Va a haber que ir con mucho cuidado Y no acercarte a ningún animal Los conejos te huyen Eso... Está guay Mira, eso es un carro, ¿no? Creo que es un carrito ¡Bien! O este ya lo hemos visto antes Sí, mira Y me he dejado un poco de cobre Pues no está mal haber vuelto aquí Continuamos para el punto Tranquilo, tranquilo Que no me acerco a ti Ni de Blas De hecho, guardamos partida Y continuamos Hasta luego, amigos ¡Mira, mira, mira! ¡Cállate! O... Barra de estaño 143 monedas Y una palita de madera Madre mía Eh... Vuelvo a aconsejar Lo vuelvo a aconsejar muy fuerte Que de vez en cuando En lugar de seguir los caminos Hagáis... Lo que estoy haciendo yo ahora Que es ir directamente a un punto Y esto está plagado De... De sorpresas Y de cosas No veo nada más cerca Así que continuamos ¡Ojo, ojo! Lugar de casa de lobo Tampoco me interesa pasar por aquí, ¿eh? Vamos a intentar rodear Aunque... Solo... Solo les he oído No escucho ¡Anda, mira! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué bueno! Aquí tenemos... Paja Bien, bien Esto es paja, ¿no? Espera, espera A ver si me voy a romper el tobillo Un segundito Vale ¡Sí! Tenemos juncos aquí Perfecto No hay muchos No los voy a coger ahora Tampoco Pero ya sabemos Donde hay juncos En este laguito Y posiblemente en este también Pues ya nos evitamos Ir hasta... Ir hasta súper lejos Estupendo Pues mira Ya hemos aprendido una cosa Así que... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Mira, mira! Vino de manzana Bueno, el mosto este me lo llevo también Vino de cereza Botella de vino Flechas Que bueno No estaría de más Encontrar un arco A veces te encuentras Así no se ve nada, ¿no? A veces te encuentras Posados en los árboles Plántula del lúpulo Un tipo de semilla Se puede tener... ¡Oh! Para... Para plantarse Cervecita ¡Qué rico! Por aquí tenemos Poción de colación instantánea Y hay que tener buena vista, ¿eh? Para ver esto Paquete grande Ya podía haber... Haber contenido más cositas Vamos a coger palos aquí Y veo que no tenemos Nada más Como aquí seguro que no vuelvo Por si acaso voy a mirar bien todo No vaya a ser Que me deje algo Vale Pues continuamos Soy minero Y templé mi corazón Con pico de arena Soy minero Y no me teme la canción Me suena pena Lalalalalalalala Estamos ya Bueno, estamos ya Muita de camino ¡Ay! ¡Eh! ¡No estoy tristando el truquito! Me cago en Antes de llegar Me debería lavar Porque como hable con alguien Con esta pestuza Mira, ahí tenemos más cositas ¡Yupi! ¡Yahoo! ¡Yupi! Cinco monedas Joder, tío En todo esto ¿Guardáis cinco monedas? No hay nada dentro de eso También he paquetado Me está jodiendo, tío Continuamos No hay nada No, soy Superman Soy un hombre sencillo Que te quiere enamorar ¡Mirame! No Soy acero No, no, no te quiero Me voy fijando todo el rato En a ver si veo un campamento Carros Porque ya os digo Que al principio del juego Ayuda muchísimo Encontrarte este tipo de De asentamientos De cosas Incluso En mi partida En esta partida Me encontré Un hacha de hierro Apoyado en un árbol Pero no había ni un carro Ni nada Claro, los objetos no salen Creo que no salen Con la vista esta Por eso hay que tener Cuarenta y cinco ojos Mira, ¿eso es otro carro? ¿O es un...? No, son rocas Ok, pues seguimos por aquí rectos Vamos a intentar ahora Irrequitos Rectitos Vale Eso sí que salgo Esto sí que salgo Hay troncos bien colocados Bueno, miras ¿Sabes qué vamos a hacer con esos troncos? Vamos a hacer más lanzas Pala tenemos Aza, no tenemos Pero vamos a hacernos Más lanzas Ya que son gratis No tengo que talar Gratis Pues nos hacemos manantitas Y ya no damos tan... Uy, he visto un conejo igualando ¿Veis esos detalles? Mola Porque es como que el mundo está Como que está llenito de vida ¿Sabes? Mira, ahí tenemos un alce Más adelante Encontraremos una misión Que consiste en Capar un oso Un alce Y un bisante De esos que hemos visto antes Dios está En su sagrado templo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Campamento! ¡Campamento, Krusty! ¡Buah! A ver, a ver, a ver ¿Qué encontramos por aquí? Aquí dentro no tenemos nada Un barril Con diferentes Granos Un palo Pues yo lo cojo Otro palo Lo cojo Por favor Quiero un arco O este campamento Ya lo he visto ¿Este es el que ya vimos? No Aquí en medio Pero ya es raro Que no haya nada, ¿eh? Ya es muy raro Que no haya absolutamente nada ¿En serio? Va a ser un campamento Pocho Un pochomento No, tío No Ah, mira Hay un bolso ahí Un saco Vale, un saco ¿Cómo es el saco este? Oh, no Pim Seis más de Oh Hemos triunfado, chavales Oh, mira, 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 mira Pero porque estoy ciego yo Hacha de cobre Vale, vale, vale O sea, ya Super, super worth Ya vale la pena totalmente Encontrarnos esto Hay que mirar bien, ¿eh? Porque a veces Hay cosas Que tú crees que son Super Esto será leña La vamos a tomar Porque Es gratis, ¿eh? Algo que crees que es parte de De Vamos a llamarlo atrezo Pero no Realmente Es algo que puedes coger Y disfrutar Pero creo que ya Por aquí alrededor No veo nada en los árboles Apoyado Entonces, nada Vamos a continuar hacia allá Ponemos la vista buena Guardamos Y continuamos nuestra caminita El camino Que lleva Belén Viene cargado De no me acuerdo Y turrán Tenimos que cruzar De aquí Bueno, vamos a badearlo Pero por ahí Un poquito más para allá Mira, aquí tenemos también Cositas que recoger Semillas de zanahoria Todo esto Va muy, muy bien Y esto es una tabla Que Lo voy a coger Pero por gula, ¿eh? Por ansia viva Porque ahora mismo no nos hace ninguna falta una tabla De lo que construye Podemos... Mira, 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 mira Es otro campamento, loco ¿Pero qué es esto? ¿Qué es Navidad? ¿Qué es mi cumpleaños? Vamos a ver Vamos a ver Ojo porque a veces los campamentos Tienen sorpresa en forma de seres humanos Con cuchillos y navajas que te quieren hacer pupa ¿Esto qué es? Pantalones Virote de bronce Mira, no se me había ocurrido lo de O... Monedas Botas Lo de llevar la antorcha, pero... Mira, tenemos una antorcha sencilla Aquí alrededor Aquí dentro parece que no hay nada Botín abandonado Semillas de manzano Un palo Bueno, los cojo por si acaso, ¿eh? Esto... Una piedra... Nada, parece que no tenemos... Ey, déjame pasar Nada por aquí Nada por allá Aquí un banco torcidísimo Vamos a ver aquí qué hay ¡Qué rico! ¡Qué rico! Botas Que tiene protección contra el frío Nos las ponemos Camisa de lino sencilla Es igual, pero... No es de racimir Guantes de cuero ¡Pam! Estos pantalones Mejores en todos los sentidos Un sombrerito guapísimo Y ya vamos súper facherísimo Mira, mira, loco ¡Qué facheros vamos ahora! Pero... Debería haber algo más, ¿no? Han sido cosas Pero... Yo creo que puede... Vamos a coger esto Mira, mira Mira, mira, mira Mira si hay más Es que hay que mirar bien Hay que mirar bien Lancita de bronce, chaval Buah Y que no haya más cosas por aquí Abedul Vamos a mirar Si hubiera un hacha O algo Vamos llenísimos, eh También te digo Pero bueno Por aquí Vale Yo no veo nada más Así que podemos dar Este campamento por Por saqueado Vámonos ¡Hostias! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mierda Eso te pasa por listo Y me voy a quedar con tu carne ¿Qué te parece? Luego creo que venderemos la carne Vamos a dar un pequeño rodeo Fuck No me ha visto, ¿no? Mira, eso es que ya estamos Al lado de una ciudad Bien, bien, bien Bien, bien Y no me ha seguido Vale, esta ciudad ¿Cuál es? Vale, ya estamos aquí Oh, qué bonito Con el... Con el molino ese Nosotros podremos llegar a hacer un molino Una de estos, eh En el futuro Me gustaría bañarme Pero está la cosa complicada Ah, no, mira No está muy lejos Voy a bañarme Y ahora vuelvo Unos minutos más tarde No entiendo Acabo de lavarme Vengo corriendo Y pone Está sucio Pues nada Nos quedamos así Porque se nos va a hacer de noche Y de noche Si de día casi muero cuatro veces De noche va a ser Graciosísimo volver ¿Estamos sucios? Pues mira lo que hay A ver Qué nos ofrecen En esta maravillosa ciudad Tenemos que hablar con Nadar Este seguramente Es el que nos decía Donde estaba el... El que se ha perdido A ver Me han pedido que compruebe La entrega de centeno Que debiera a Gostovia ¿Hay algún contratempo? Es que aún no he llegado a Gostovia Eso es preocupante A ver Ahí Ya estoy involucrado En esta situación Así que podría ir Bueno Envié a uno de mis trabajadores Con el paquete ayer Debería de haber vuelto ya Nunca había tenido problemas Con esta ruta Seguramente algo fue mal Ya estoy involucrado En la situación Así que podría intentar De encontrarlo Ha viajado hasta aquí Desde Gostovia Eh Pero tal vez lo perdí En algún lugar en el camino ¿Lo harías? Eso es muy útil de tu parte Espero que esté bien No perdamos el tiempo entonces Vamos a hablar con este Y le vamos a vender cosillas Porque estamos llenitos de Abena Amapola Podría ir comprando Bolsa Podría ir comprando ya cosas Que sé que voy a tener que usar Vale Adelantándome al futuro Antorcha sencilla ¿Qué te podría vender yo? De armas Te podría vender esta lanza Vale Cuchillo No te lo voy a vender Para de madera Realmente pues sí Te la vendo De aquí te podría vender Nada De comida te voy a vender Toda la carne Que son bastantes kilos Ya cazaré más El mosto este Y de peso Pues llevamos bastante Bueno La cerveza No te he comido agua Alcohol Nah Esto te lo voy a vender No sé si cuando bebes Se gasta La botella Pero bueno Te vendo esto Y me dan una pasta Que flipas Y cerveza de trigo También Te la voy a vender Y tenemos ya pasta Para comprar cositas De hecho 3,45 comida 25 de agua Claro No entiendo Nah Lo voy a vender todo Y ya tengo Bastante dinerito Avena Avena tal cual Pues Bueno Centeno tal cual Semillas Esto es importante Cuatro de zanahoria Una de cereza Y una de manzana Esto lo plantaremos luego Al llegar a casa Trigo No te digo trigo Lo que voy a comprar ya Ya que estamos aquí Son semillas de lino Me voy a adelantar Y voy a comprar 20 semillas de lino No 15 Vale Porque Va a ser importante Semillas Granos de trigo También voy a comprar 15 Y que más tenemos Por aquí Zanahoria De remolacha De col Semillas de col De cebolla Claro Eso sería bastante útil Plantarlo también Y ya que estoy aquí Lo podría comprar Esta bolsa Voy a pillarme Una de estas Y vamos a ver Si por aquí hay alguien Que me venda alguna mochila Que estaría bien Hacerte con una mochila Cuanto antes Para no tener que estar siempre Con el peso a tope El estiércol También va a ser necesario Lo que pasa es que Pesa mucho El contacto Pasa el primer paso Para asegurar La supervivencia De tu dinastía ¿Esto lo puedo Romancear? No A ver que tienes por aquí Pociones 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 Me interesa Una mochila Pero creo que aquí En este pueblo No había nadie Con mochila Nadar Nada de nadar Olaf Me gustan Los abrazos calentitos Ese es este Pues nos tenemos que ir A esta zona de aquí Vamos a ver Si conseguimos llegar Antes de que se haga de noche Y a ver que ha pasado Con Con el de los envíos Vamos para allá Ajillo Un carrito Harina Bien Trigo Bueno O de bronce Me gusta Y por aquí Parece que ya está Un consejito Si veis que un carro Se ha volcado al lado De un camino Donde hay una pendiente ¿Qué dices? Bajad la pendiente Porque Posiblemente Haya caído algo Rodando Por la pendiente Pero creo que aquí Ya está Torpesca vendido Continuamos Cinco minutos más tarde Ya estamos llegando A 24 metros Por aquí Se supone que está Por toda esta zona Voy a acercarme al río Porque tiene pinta De que sea De que esté en el río Esta misión No me acuerdo Cuando la hice La verdad Seguramente la hice Hace mucho tiempo Así que no sé Donde está El chaval Pero me suena Lo más lógico Que esté por el río Por la zona del río Que se haya caído ahí Por alguna razón Si está haciendo mucho Mucho, mucho Y muy de noche Voy a tener que seguir Buah Esta vista es guapísima Vale Si ya me acuerdo Si estaba aquí Estaba por aquí Míralo Si es esto ¿No? Si ¡Hola amigo! Hugo ¿Qué pasa? Por favor Ayúdenme Estoy malherido Malita sea Seguro que está Sangrando mucho Me han atacado No estoy seguro De si voy a lograrlo Eres el trabajador De nadar El que debía entregar El centeno a Gostovia Así es Toma Coge el paquete Si quieres Pero por favor Consigue algo de ayuda Estoy de camino Aguanta Ya está Y se ha caído aquí Se ha tropezado Por aquí hay algo No Vamos a beber Nada Toca volver a Gostovia Toca volver A Rónica No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Ni de coña Madre mía Vale Pues vuelvo Y si pasa algo Lo vemos Y si no Pues nos vamos allí Ya estamos casi Ya estamos casi He quitado la antorcha Porque se ve bien La estaba gastando Tontamente Vamos a ver Que nos dice Nadar Imagino que habrá que volver Al otro pueblo Pero esta noche No nos va a dar tiempo Esta noche No nos da tiempo Ni de coña A ver Si está por aquí Dios La oscuridad Nadar O menos mal Sobre la entrega Encontra a tu hombre Ha sido atacado Necesita ayuda Vale, vale, vale Le doy algunas medicinas Y a veces que pasa He salido adelante Estupendo Claro Yo la entrego Eh No Dámelas Dámelas Las monedas Que a mí me hacen Bastante falta Ok Pues Tenemos que irnos Madre de Dios A Gostovia Seguir todo el camino Pues venga Vamos a hacerlo Y cuando lleguemos allí Imagino que ya Acabaremos con este capítulo Acabando la misión Que realmente No hemos avanzado En construcción de cosas Y tal Pero en historia Un poquito Y hemos encontrado Muchas cosas Así que nada Nos vemos allí En Gostovia Dos mil años Más tarde Vale, vale Me he encontrado aquí Unos saqueadores Morid Pero que haces loco Y creo que hay un arquero Por ahí Vale Quédate donde está esto Vamos a por el arquero Parece que solo hay uno Estupendo Pues ya tenemos Ballesta Madre mía Vale Vamos primero a coger Esto hasta aquí Que no se me pase Esta lanza Esta lanza Encontrármela Creo que me ha salvado La vida literalmente Manzana Y queso Bueno Joder Podrías tener un poquito más De cosas ¿No? Ah mira Esto lo puedo vender Y esto Me lo puedo comer Vale Y este Tiene un cuchillo De piedra Y este tendrá También Me ataca Con un cuchillo ¿No? La vida La vida Es así Vamos a comer Las manzanas La vida Se recupera O durmiendo En tu cama O Con una poción O tal Pero A ver No veo Por aquí Cuchillo No Mira mira Sigue caminando El bugasito Vamos aquí Al campamento este Saqueamos Con todo lo que haya Y continuamos Nuestro camino Esto es lo bonito Del juego Que te puedes encontrar Un montón De situaciones 96 monedas No están mal Piel Me preocupa el peso Contrabando Es contrabando Pero bueno Ya no Ahora es mío Una cubetita Una antorcha Que las antorchas Valen Pasta Hazme caso Saco grande Aquí hemos triunfado Amigos Aquí hemos triunfado Saco grande 4 kilos Saco 6 Saco grande Equipado Y el otro saco Es 4 Vale Pensaba que habíamos Conseguido una bolsa De estas Wow Ya no hay que comprar El saco Esto vale una pasta Esto valía una pasta Y ahora ya lo tenemos For free Este saco Lo podemos vender O lo guardamos Por si se rompe este Porque se rompe En vez de la condición Que está el 70 Copa de madera También la vamos a A vender Y a ver si Este bandido La ballesta Y virote Ya tenemos un poquito Una forma de atacar A distancia Y esto es una porra Que bueno Está al 11% Pero me sirve Me sirve No tenéis nada más Realmente O sea De verdad Me he cargado a 3 de vosotros Que sois unos papanatas No sé dónde habéis salido Pero Os he Os he explicado un poquito Cómo funciona todo esto Se está haciendo Oh Mira qué bonito A través de la antorcha Se está haciendo de día Debería ir a acabar la misión Vale Vamos a continuar Y ahora Nos vemos Y si pasa algo Pues Le quito la Bueno 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 Ya estamos en mi casita Auxiliar Podríamos guardar aquí Cosas Pues yo creo que Podríamos guardar aquí Cosas Voy a meter aquí Unas cosillas No realmente Si no voy a quedarme aquí Me voy a ir Me voy a ir para mi casa Realmente Aquí no me interesa dejar nada Vale Vamos a acabar la misión Y ya daremos Por concluido este episodio Que Hemos hecho Bastantes cosas Hemos hecho bastantes cosas No como tal De Producir mucho Pero hemos encontrado Cosas que Ya veréis que nos van a ir Muy bien Hachas Mira aquí Hay gente que podríamos Pero por ahora Ahora no voy a traer a nadie Anda Esta me vendía Esta me vende Anillos Madre mía Que caro Esto ya lo haremos Pero por ejemplo Le voy a vender Todas las cervezas Y botellas de vino A mi no me interesa Tenerlas para nada Ahora mismo Putrefacción La guardaré Total No se va a poner mala Avena Y todo esto También lo voy a guardar Lo voy a guardar Todo La cesta de mimbre Tiene Es estética Así que nada La vendemos Y Nos quedamos Anchísimos Antorcha sencilla Tengo aquí un par De antorchas Pesan uno En total Tampoco Yo creo que Me van a hacer falta Dos cubetas Estas es para Llenarlas de agua Yo creo que me las voy a quedar Hacha de cobra Hacha de hierro Eso Ni de coño La vendo La porra la vendo La lanza de madera Esta la vendo Y creo que Ya no voy a vender Nada más Podría comprar Algo bonito Pero no lo voy a hacer Por ahora Vamos a acabar Con la misión Y lo que decía Parecerá que no hemos Hecho mucho Pero os aseguro Y veréis en los Siguientes episodios Que con la vuelta Que hemos dado Y todos los campamentos Que hemos encontrado Y la ropa Que hemos encontrado Y tal Nos va a hacer La partida Muchísimo más interesante Y más rápida Y más divertida Y más todo Vamos a hablar Con Dobroniega Amiga Despierta Alguien me pidió Una entrega De Centeno Déjame revisar Mi lista Juventud eterna Paz mundial Extinción de los mosquitos Centeno Si aquí tienes Mi bella dama Sabes que el cotero Con una mujer casada Se castea con latigazos Pero Pero si solo uno Bueno No se que decir Solo estaba Eres demasiado fácil Y tu eres terrible Es que te revienta la cabeza Encontraste algún problema Eh Unos cuantas Pero nada Lo puedo manejar Lo siento Vale Aquí está Hostia 200 Conquistador De recado Simple No te burles Encima Mi espíritu aquí Como hombre rico En ese caso Cuidado Dobroniega Acabamos la misión Vamos a ver Si tenemos Algo por aquí Bueno Esto ya lo haremos Eh Vamos a dejarlo Por aquí Voy a hacerme aquí Una capturita De pantalla De pantalla De pantalla Super guay Vale Lo vamos a dejar por aquí Lo que decía Parece que Hayamos hecho poco Pero nos hemos quitado Una misión Que fijaos Que he ido Desde aquí Hasta aquí Hemos vuelto aquí Hemos vuelto aquí Y hemos vuelto aquí Nos hemos ahorrado Un montón de camino En la siguiente misión Desde aquí Directamente Voy a dejar En mi casa Todo lo que hemos cogido Eh Y nos iremos a ver aquí A A A ¿Cómo se llamaba este? Boromir No Sandbor Boromir Haremos esta misión Rápida Y ya luego Cuando pueda irme A mi casa Y tal Pues Cogeremos todas las cosas Y nos iremos para allí Nada Lo de siempre Si te ha gustado Dejad un like Algún comentario Con trucos Que me haya saltado Algún consejo Y lo que quieras Y nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias por estar por aquí Hasta luego Hey Si te ha gustado el vídeo La mejor forma de apoyarme Es suscribiéndote al canal Dándole un buen like al vídeo Activando la campanita Si te quieres enterar De mis nuevos vídeos Y compartiendo con tus seres queridos Si quieres seguirme en mis redes Te las dejo por aquí Y en la descripción Sígueme en Twitter En Instagram Para recibir tu dosis diaria de memes En mi canal de Twitch Donde hago directos a diario Que te dejarán con el culo torcido Y si quieres hablar directamente conmigo Puedes hacerlo Uniéndote a mi comunidad de Discord El Betaverso Muchas gracias por estar aquí Y por apoyarme Nos vemos